En la venta de Antequera Ya no van los luceros a ponerse entre las ramas de los puñales enteros De los puñales enteros solo viven los recuerdos de la víspera de feria Cuando el miedo se encerraba en la venta de Antequera El mediodía regando de gracia Sevilla entera De gracia Sevilla entera El mediodía regando de gracia Sevilla entera Una neblina de albero se ha levantado por la feria Se ha levantado por la feria Mayorales marimeños de bramadores de Utrera Que se bajen del caballo Y se quiten las espuelas Y se quiten las espuelas Que viene por el paseo Dando gracias a quien las quiera Amazonas de Azabache Una mujer de bandera Una alfombra de hojas muertas En los jardines sombríos En los jardines sombríos Una alfombra de hojas muertas En los jardines sombríos Tu cara sobre mi hombro Tu corazón sobre el mío Tu corazón sobre el mío Rincones de enamorados Donde no se siente el frío Y las palabras se duermen Mientras hablan los sentidos Mientras hablan los sentidos Hay pasión de las delicias Guarda este secreto mío Tú sabes que yo la quiero Como nunca me he querido Los clarines de la gente Primer aviso me dieron Primer aviso me dieron Los clarines de la gente Primer aviso me dieron Tu niñera está enredondo Unos ojos forasteros Unos ojos forasteros A la hora del paseo Segundo aviso sonó Ella riendo con otro Ni siquiera me miró Ni siquiera me miró Tanto largué la faena Y la quise contemplar Que el toro de mis amores Me lo echaron al corral Ella riendo la faena Ella r박ó Gracias.